¿Cómo andan estimados y estimadas? Bueno, vamos a tratar de hacer un videodito rápido. Este videodito básicamente es lo que les quiero explicar cómo ustedes pueden acceder desde su red interna a la configuración de su ONT o modem que está en modo Bridge. A veces capaz que sea necesario para fijarse el estatus del servicio, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán el por qué. Como pueden ver nosotros acá en este escenario de trabajo tenemos esta PC que está acá abajo, que está conectada a este router, que tiene esta dirección de red, que está en ese segmento de subred o en esa red. Es 192.168.2.1, es el default gateway, pero la red sería esta, 192.168.2.0 barra 24. Y a veces uno quiere acceder a ese dispositivo porque, bueno, quiere configurar lo que tenga ganas. Como pueden ver la ONT o el modem, el modo Bridge, en este caso de fibra óptica, está con esta dirección de IP. Como pueden ver están en diferentes redes. Es 192.168.1.2 barra 24. Sería tres veces 2.55 y el último octeto sería un 0, para básicamente los que entienden algo de redes. Vamos a otro graficito que les quiero mostrar. Por ejemplo, ustedes están acá conectados a estos puertos amarillitos, que serían los puertos LAN, y se quieren conectar al modem o al router o a la ONT que está en modo Bridge. Como sabrán, no es posible hacerlo esto, pero sí se puede hacer gracias a estos firmware. Uno es OpenWRT y el otro es DDWRT, que les voy a dejar los links en ambos casos para aquellos que lo quieran usar y configurar. Vamos de vuelta al gráfico este, por ejemplo. Lo que queremos hacer es acceder desde esta red, que está acá abajo, a esta ONT. Como podemos ver, si nos vamos a un explorador, ponemos 192.168.1.2 y no podemos acceder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos venimos a nuestro LUCI, a nuestro OpenWRT. Nos vemos que acá, en esta conexión WAN, si nos vamos a este gráfico, ese puerto azulcito estaría conectado a la ONT, o modelo router en modo Bridge, mediante un cable UTP derecho. O sea que hay conectividad física. Lo que pasa es que no se ven. Si uno quiere monitorear o chequear algo, no se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestro LUCI, nos venimos acá, a esta conexión WAN, que hace referencia a todo eso que les explicaba recién. Nos vamos a Edit y acá vamos a tener que buscar esta referencia. Device Ethernet 0.2. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Crear una nueva interfaz WAN y que esa nueva interfaz WAN esté en la misma red que este dispositivo, que está ONT. ¿Qué significa? A esa interfaz WAN le tenemos que poner un IP que sea, por ejemplo, 192.168.1.3 barra 24. O sea que va a estar en ese segmento y se van a poder ver. Por ejemplo, nos venimos a LUCI de vuelta. Nos vamos a New Interfaz. Hacemos Access ONT. El protocolo lo dejamos como estático. Y en Device, recuerden que yo les dije recién que se fijaran ese detalle en la conexión WAN principal, que era Ethernet o ETH 0.2. Bueno, eligen lo mismo acá. Vamos a Create Interfaz. Y acá tenemos que poner ese IP que les decía que tiene que estar en la misma red que nuestra ONT en modo Bridge. 192.168.1.3. Y la máscara, barra 24. Sería 255.255.255.0. Recuerden que eso se referencia a barra 24. Y otra cosa que tenemos que hacer, acá en Firewall Settings, tenemos que definirle la zona como si fuese una interfaz 1. Le damos Save. Le damos Save and Apply. Ahora nos vamos a esta paginita que recién no pude acceder. Hago un refresh. Y como pueden ver, ya accedimos a la ONT. Eso sería todo. Muy fácil, les puede ser de mucha utilidad. Así que bueno, espero que aprovechen este videito. La verdad que a mí me costó buscarlo, lo pude encontrar. Y en DWRT también se puede hacer. Yo cualquier cosa les dejo los links para poder hacerlo. Abrazo grande y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau, chau.